Rosa María, quiero tu opinión sobre este espacio, yo a veces hablo muy rápido, antes hablaba más rápido, ahora sí soy un poco más, cuando hay luna llena hablo más rápido, y tengo más lucidez, me puede enfrentar lo que quiera, tanto puede influir la luna, pero primero tu opinión de este espacio. A mí me encanta, pero todos los tips prácticos que dan con respecto a la salud física, emocional, mental y espiritual, que son las grandes áreas del ser, entonces está muy lindo, todos los sábados estoy viendo a las 7 de la mañana. Y a pasar la voz a toda tu gente, a pasar la voz a todas las enfermeras que conozcan, que estamos acá a las 7, como a las 8 de la visita médica, de 7 a 8, ya están bañaditos y prendan su tele y avisen a toda su gente. Y en realidad todo se complementa, ¿no? La medicina convencional se puede complementar perfectamente con la medicina alternativa y natural. Si ahora le llaman medicina funcional, pues está en el momento de integración, ¿no? Lo que haces tú con la medicina es integrar ambos hemisferios. Ambos hemisferios, hemisferio izquierdo que es el lógico, que es ser racional, con el hemisferio derecho que es el más creativo y el emocional. Dicen que cuando la gente come solo alimentos cocidos, nada de un rabanito o un miso, que es un fermento, un probiótico, cuando falta un prebiótico, que es los incurtidos o los germinados, la gente va a tener problemas serios porque el vientre está conectado con el cerebro, el segundo cerebro, ¿verdad? Sí, hay muchas neuronas a niveles intestinales, pero sobre todo, por ejemplo, también las personas que tienen déficit de probióticos y prebióticos pueden tener problemas con depresión también, ¿no? Es por eso cuando una persona está mal del estómago y va muchas veces al baño, la quinta vez que ella va al baño se siente literalmente agotado, que siente que va a morirse de verdad porque el cerebro, ¿qué pasa? Ha perdido mucha serotonina. Entonces, por eso es muy importante comer alimentos naturales que nos puedan proveer buenos probióticos y prebióticos para el intestino. Sí, y los recaptadores de la serotonina porque hay una cosa que es un oro bioquímico porque el exceso de serotonina es tan nocivo, ojo, la gente, no, te falta serotonina, no, falta ingerir serotonina, son los recaptadores de la serotonina, ¿ya? Y lo que dices tú es interesante, por ejemplo, cuando hay luna llena, sube el nivel de serotonina tan alto, decía el otro cobiotuba, que se comporta como adrenalina, o sea, te estresa. O se pone muy lunático o la luna se deprime, se duerme manejando. ¿Qué significa serotonina? Deviene a ser la hormona, ¿no? De la felicidad. Sí, claro. Así le llaman. Así le llaman. Pero todo en exceso, por más que sea bueno, es tóxico para el cerebro. Por ejemplo, en la esquizofrenia hay exceso de dopamina también, ¿no? Hay deficiencia de zinc también. Exacto. Entonces, todo tiene que ser en equilibrio. Pero hay una cosa que es la base de toda curación, ¿ah? Sea neurociencia, sea cualquier terapia, es el ayuno. Ese es mi libro del poder del ayuno, gracias a Dios. Está pirateado por todos lados porque hay que pensar dos cosas para la salud. Dormir bien. Es básico, recontra, fundamental. Y ayunar una vez a la semana. No comer nada, 24 horas. Ay, no puedo una vez a la semana. Sí queda cada 15 días, pero debería ser un día a la semana. Porque el creador te manda a dormir todas las noches, ¿o no? Y te manda, ¿qué? A ayunar. Pues desayuno, breakfast. Desayuno y romper el ayuno. Entonces, por eso, Bien de Salud es un instituto creado para eso. Ayuno, magnesio, sueño y meditación. Porque es la clave. ¿Qué lo hacen todos los animales? Sí, y las investigaciones neurocientíficas de hace muchísimo tiempo corroboran esto, la importancia del sueño. Del sueño, ¿no? Porque, claro, es un momento donde, primero, el sueño sirve para afianzar la memoria y todo lo que hemos aprendido durante el día. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que duermen mal van a perder. Se envejecen. Aparte de que si nos envejecemos exactamente, no van a fijar lo que han aprendido. Es más, cuando una persona estudia algo, para fijar y consolidar eso, debería ir a dormir después de estudiar. Claro, es como después de competir, atletismo, qué rico es bañarse y dormir un ratito aquí. Para que pueda repararse. ¿Por qué? Porque cuando duermes, se conectan las bases de féril. Es la fase, ¿cómo se mueve? Es muy indocular rápido, ¿no? La fase REM. Sí, REM. Mientras duermes. Hay que saber hacerlo también. Hay que saberlo hacerlo. ¿Por qué? Digo. Porque esto pasa en el inconsciente. El inconsciente es totalmente literal y todo lo asocia. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, exacto. Entonces, nunca podemos decir nada negativo. No, pero no. Por ejemplo, la persona está... Con amor, voy a hablarle con... Ejemplo, ¿no? Si yo quiero que mi hija, a ver, tenga un peso saludable, entonces le voy a decir, ¿no? Siempre se tiene que usar primera persona presente lo más precisa posible. Ejemplo... Yo soy tu hijito, ¿estoy? ¿Ya? Que... Ajá. Que tengo que hacer más deporte. ¿Qué me dirías? Disfruto de hacer deportes diariamente. Disfruto de hacer deportes diariamente. No dice disfruta, haz deporte, no lo dice de frente. No. Es como... ¿Tú te has descrito como para ti? Como para él. Él va a escucharlo en primera persona. Ah, qué interesante. Yo disfruto. Ok. ¿No? Ah, ya. Como que yo estuviera hablando. Exacto. Ajá. Entonces, yo disfruto porque el inconsciente toma como propia... Qué lindo, acá me voy a entrenar. Ya, ya. Sí, toma como propio todo lo que es en primera persona, no en tercera persona. Qué bueno. Qué interesante. Por eso hay que hacerlo de forma correcta. Ok. Igual hay que tener siempre... Siempre es mejor ser orientado por un profesional del inconsciente. Porque, ejemplo, un accidente. Una persona en el momento del accidente que es muy traumático, etcétera, todo el mundo le decía, calma, todo está bien, calma. Entonces, si yo inserto en este momento de hipnopedia, por ejemplo, una palabra referente a la calma, me gatilla el trauma. Entonces, hay que tener ciertos cuidados, pero en general, si yo voy a insertar creencias al inconsciente cuando la persona está dormida, tiene que ser en primera persona y positivo y en presente. Rosa María Jara Carranza, ya saben, ahí está, sus redes sociales, seminarios, Xbrain, su institución, Escuela de Neurociencia Aplicada. Estuvo acá. Gracias. Vienen bien pronto, ¿ya? Sí, yo encantada. Te esperamos, a la gente le encanta. Gracias, doctor. Y qué cosas tan profundas hemos dicho. El audio de lo que hacemos acá sale en nuestra radio, bienesalud.com. Ahí está la radio online, ¿verdad? Salud. Salud. Ahí repetimos, ¿eh? Salud. Con conciencia. Ok. Por el amor que sana. Por el amor que sana. Por la sabiduría que ilumina. Por la sabiduría que ilumina. Y por la verdad que libera. Y por la verdad que libera. Por la neurociencia. Por la neurociencia. Por el Magnesol. Por el Magnesol, obvio. ¿Está tomando? Sí, este es el tercero del día. ¿Cuánto toma? Tres. Está haciendo deporte. Está haciendo deporte, corriendo todos los días. Magnesol, el sol de tu salud. Rosa María lo está tomando. Se te ve en regia. Sigue tomando. Salud. Salud. Toma el Magnesol. El sol de tu salud. Lo máximo. Magnesol, Magnesol. Magnesol. Salud.